Por varias razones responderé con contundencia, ya lo hizo Pachi López, diciendo que el día, o la tarde más triste fue, sin embargo, cuando una moción de censura sacó del gobierno un gobierno que según la justicia estaba corrompido, el Partido Popular. Eso no lo decía el PSOE, lo dice la justicia. Pero digo más cosas. El 23F fue un día en el que los que lo vivimos, y vivimos también los años de la dictadura, aunque éramos pequeños, yo tenía nueve años cuando muere Francisco Franco, sentimos el miedo de la involución hacia los años más negros de la historia del siglo XX de nuestro país. La ausencia de libertad, el presidio, la tortura por cuestiones ideológicas, por pensar distinto, por hablar distinto, por tener otra manera de ver el mundo, por educar a nuestros hijos de otra manera, y sin embargo aquello fracasó. El Partido Popular indultó a quienes participaron del golpe de Estado. Lo hicieron por la convivencia, en gobiernos del Partido Popular, los alnistios. Y resulta que un mecanismo que es constitucional, y estoy convencido que así, si deciden llevarlo al Tribunal Constitucional, se terminará definiendo, es necesario en un momento en el que queramos caminar en la convivencia. Hay datos que son objetivos. Hoy España está más unida que cuando gobernaba el Partido Popular, y se produjeron los acontecimientos del año 2017. Eso no hay ninguna duda, ninguna duda. Había un sentimiento anticatalanista en el resto del territorio, que hoy sinceramente creo que no existe, y había un sentimiento independentista en Cataluña, que hoy también está en valores más bajos que los que había cuando gobernaba el Partido Popular. Ellos no tenían ninguna salida, más que el 155, y dejarlo de manera permanente. No ofrecen otra opción. Y la opción es caminar en la convivencia, entender que aquello fue lo que se produjo, y que hay que caminar creando puentes, y en eso creo que se hace lo correcto. Yo lo digo ahora con total rotundidad. La historia pondrá a todos en su lugar, como hace siempre con los acontecimientos que se producen. Hoy nadie cuestiona, salvo la ultraderecha, que se puedan casar dos personas en nuestro país del mismo sexo, que haya matrimonio entre personas del mismo sexo, pero entonces era inconstitucional, según el PP. Que pudieran adoptar hijos también, eso era una calamidad. Hoy se puede hacer, eso es un derecho conseguido, consolidado. Pero la historia le ha dado razón a quien aprobó esa medida. La historia también creo que le va a dar razón al Partido Socialista y a la mayoría parlamentaria, por el paso a haber dado esta semana con la ley de amistad.